Aunque han pasado muchos años, aún recuerdo aquella tarde en que yo me despedí de mi familia para viajar rumbo a la frontera de los Estados Unidos. Crucé la frontera muchas veces y la migra me deportaba a México, pero nunca me rajé. La intenté hasta cruzar la frontera y a California llegué. Sin nadie que me diera la mano trabajar, ese era mi mejor deseo.